Los valles han cautivado a los miles de turistas que llegaron a Vicuña a disfrutar de sus vacaciones de invierno. Los niños son los más felices ya que pueden disfrutar de juegos al aire libre, los tradicionales helados artesanales. Si todavía quiere disfrutar de las vacaciones, bueno, esta es una alternativa. Aquí no saben del mal tiempo ni las bajas temperaturas. Durante todas las vacaciones de invierno el termómetro ha marcado por sobre los 20 grados y por ello el Valle de Elqui se transformó en el destino ideal para los más pequeños de la casa. Sí, bueno, estamos aprovechando que también hizo calor acá en el sector, aprovechando las vacaciones de invierno para pasear a los peques acá. Así que aprovechamos que también la gente se nos estuvió con el tema del calor y todo eso. Tuvimos suerte de poder venir para acá porque como somos de Talca y venir a La Serena, ya un gran viaje. Así que con eso yo creo que ya tienen de sobra. Descanso que más recarga las pilas a estos pequeños, quienes en el valle pueden disfrutar de paseos y las delicias típicas de la zona, los helados y el tradicional algodón de azúcar. Las ventas siguen en aumento. Un más de 100. No, la pura tarde no más se trabaja acá. Pero aprovechar las vacaciones, que después se acaba, vuelve a la normalidad vicuña. Normalidad que se vio revolucionada estos últimos días porque el termómetro marcó hasta 27 grados y propició las actividades al aire libre. Quiero jugar y pasarlo bien y levantarme tarde y todo eso. Helao, dulce, golosina, nada sano. Claro, porque son sus vacaciones y el tiempo no corre a su favor. Un valle que encanta en estas vacaciones con diversas actividades y un clima privilegiado, en especial para ellos los más pequeños del hogar que ni piensan con regresar al colegio. Helao, dulce, 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 dulce. Helao, dulce.